Se viene una nueva edición del evento, estamos, digamos, como todos los años ya, hemos definido ya las fechas, ya están circulando algunos flyers de invitación como para que la gente ya empiece a saber que va a ser el 15 y el 16 de julio. La idea es hacer ese fin de semana como para crear una actividad dentro de las vacaciones. Pensamos en ese fin de semana por ser el fin de semana intermedio de las vacaciones de julio de la provincia de Misiones y el fin de semana del 22 y 23, teniendo en cuenta también las vacaciones de otros lugares de la provincia. Para la cual, bueno, hay un grupo de gente cada vez más grande que colabora y trabaja al respecto. Principalmente tiene que ver con el tema de la decoración, que ya el año pasado se hizo con muy buena aceptación de parte de prácticamente toda la gente que obviamente de la localidad como de la gente de otros lugares, que realmente les valoró muchísimo lo que se hizo con una temática específica, que para aquel visitante que venga y que quiera venir a, que quiera, digamos, visitar Capiobí, se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Es toda una temática rural, con, bueno, productos de granjas y demás que realmente hechos por las manos mágicas de las chicas de Navidad en Capiobí. Y bueno, y después los fines de semana van a estar también, digamos, completando, complementando el evento, todo lo que es la parte de feria, exposición, emprendimientos turísticos, locales, algunos invitados de la provincia, a nivel artesanal, a nivel gastronómico, también va a haber un espacio importante, distinto, diferente en lo que es la casita rural, que se van a dar cuenta. Algunos ya saben, más o menos, porque ven algunas construcciones por ahí que no estaban habituadas, como un horno, un horno de ladrillo que se está haciendo ahí detrás del escenario. Bueno, eso va a tener una función también dentro de la fiesta, que va a ser el espacio de gastronomía muy, muy típica, muy tradicional para acá, para la región. Así que bueno, esos son más o menos los, obviamente, números artísticos que van a, digamos, complementar todo lo que es este evento de la fiesta del turismo rural. Como siempre, parte de estas actividades se van a concentrar nuclear en lo que es la zona centro de Capiobí, hablamos de la plaza y alrededores. Sí, ese va a ser el epicentro, pero también va a haber un espacio de turismo activo, como llamamos nosotros, como se denomina la modalidad, en donde también vamos a estar invitando a hacer otras actividades. Hay un par de empresas invitadas que se dedican a la cuestión de hacer este turismo de tipo no convencional, sino más bien en contacto con la naturaleza y con algunas actividades un poco más de aventura, vamos a llamarle así, que están interesados en venir y que bueno, le vamos a sumar al evento, que por ahí van a ser actividades que no se van a concentrar en la plaza, sino van a tener otro lugar, digamos, pero el epicentro va a ser aquí en la plaza de los pioneros. Una fiesta que año a año se reinventa. ¿Qué número de ediciones va a tener esta fiesta? Bueno, y por último, en cuanto al programa, todavía están trabajando. Bueno, es las 12 fiestas del turismo rural y bueno, con todas las ganas, nosotros le dimos una vuelta de tuerca a esta fiesta en el año 2017, creo que fue, donde bueno, tuvimos que reinventarnos por una cuestión de que se había dejado de hacer y bueno, se le dio un tinte gastronómico. Fueron un par de años que hicimos el evento en el Polideportivo Municipal con un perfil netamente gastronómico y ahora bueno, la idea es abrir a la jugada a toda la comunidad, hacerlo más visible y bueno, en eso estamos, también con la participación de otras instituciones y emprendedores de otros lugares de la provincia, como para hacer la fiesta cada vez más grande.